La activista María José Flores, mejor conocida como Majo, denunció amenazas de muerte a través de redes sociales y llamadas telefónicas. Frente a la Fiscalía Especializada en Atender Crímenes contra la Población, LGBTTTIQ, comunidad de la cual es líder en Puebla, aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias para garantizar que ningún integrante sea víctima de intimidación. Todo esto yo creo que se desprende a raíz de las amenazas de Telegram, que fue un caso que nosotros como asociación retomamos, se les dio el seguimiento y como ven que no pasa nada, que no se encuentran culpables, que de pronto sí hubo un boom y se viralizó, pero simplemente no pasa quién está detrás, puede venir muy de la mano también por ahí en donde decían que nos iban a hacer cenar, a quemar, o sea, cosas horribles y que pues bueno, esto nada más es un recordatorio para mí, que efectivamente estamos vulnerables. Reveló que tras viralizarse su caso, las autoridades ministeriales se pusieron en contacto con ella para orientarla en su proceso a levantar la denuncia legal, la cual piden sea tomada como una medida preventiva para dar con el responsable y evitar que continúe el hostigamiento. Sí, yo tengo mis sospechas de algunos ciertos personajes, que hasta ahorita vamos a hacer la denuncia correspondiente y esta denuncia, esperemos, nos arroje resultados y realmente la fiscalía, yo agradezco a Margarita que ayer de hecho, que es la titular de esta unidad, me llamó inmediatamente de que se encontró con esta post, esta información y me dijo que lo que fuera, que ahorita iban a trabajar en este caso y que esperemos pues si se lleguen a algunas conclusiones. Reveló que las agresiones no solo afectan a la comunidad gay y a los activistas, por ello sugirieron que las redes sociales sean un tema a legislar, para evitar una ola de inseguridad derivado del anonimato de medios digitales. Deberían empezar a legislar con respecto a las redes sociales, todos creo que hemos sido víctimas acá de que de pronto alguien viene y ya te dijo cualquier cosa y se viene una oleada de violencia contra ti y si el día de mañana me toca ser asesinada y que me encuentren una zanja, espero en verdad retomen las autoridades mi caso y puedan encontrar la justicia para que no se repita, para que mis demás compañeros no tengan miedo de ejercer el activismo, no es posible que porque yo soy coordinadora de la marcha del Orgullo LGBT del Estado esté pasando por esta situación. Majo refirió que cuenta con antecedentes de amenazas, que si bien estas fueron físicas, no dejará pasar la información y entregará todos los datos a las autoridades. Finalmente informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como comunidades LGBT de otros estados, se mantienen pendientes de su caso. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13